Ay, perdón Que nace en mi corazón Perdón que mi alma libró Perdón que su gracia me dio Hay una paz Paz más profunda que el mar Paz que me hace descansar En medio de la tempestad Pero mi amor Se un hombre es triste Cristo 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 Nombres sin igual Nombres sin igual Nombres sobre todo nombre Solo en él Ay, perdón y salvación Entrego a él mi vida Con su poder me liberó Con su sangre me revivió Y me sanó Entrego a él mi vida Pertenezco a Cristo 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 Nombres sin igual 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 Cristo Gloria a Dios ¡Bien bien!